El Espíritu Santo 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 Y la tristeza es esta Y es una tragedia El 85% De los que se dicen mesiánicos Se desesperan Ante una enfermedad Se desesperan Ante una tribulación Ante una prueba Se desesperan Eso quiere decir Que esa gente Está reprobada Porque no está confiando En tiempo difícil Dice Yahshua Mashiach Que nosotros debemos De perdonar Y orar Por aquellos que nos persiguen Porque hasta los malos Hacen cosas buenas Por los suyos Entonces Si nosotros no confiamos En tiempos difíciles Es porque en realidad No confiamos Ahora Tú te vas a hacer Un análisis Un examen De unas semanas No meses Sino de unas semanas Para acá Y vas a ver Como no has confiado O la mayoría No ha confiado En el ojín Cuando han pasado Tiempos difíciles Ahora Punto número dos Nosotros somos Somos audaces En muchas cosas En muchas áreas De nuestra vida Por ejemplo Tú puedes ser muy audaz En tu negocio En tu trabajo Hasta en tus ideas Varias Puedes ser muy audaz Pero la verdad Y ese es el punto tres Es que no somos audaces En la presencia de lo sagrado Vamos a ponerlo así Entonces tú eres audaz Entonces tú eres audaz Puedes hacer muchas cosas Y eres muy audaz Muy hábil Para tu negocio Tu trabajo Tu estudio Pero la realidad Pero la realidad Pero la realidad es que No somos audaces Es el punto tres Cuando se hace presente La Shejina Ahora Explico esto La Shejina Es la presencia divina Entonces la mayoría De la gente O de los que se dicen Creyentes Cuando se hace presente La Shejina No aprovechan La bendición No aprovechan La bendición En el momento La mayoría De la gente Se paraliza Se enmudece Y no sabe Qué decir Ni cómo actuar Ahora Ciertamente A todos nos ha pasado Yo me incluyo Pero a medida que La persona Se separa totalmente Del mundo Y es ahí donde quiero Que pongan mucha atención ¿Quién atiende? Cuando uno ya se separa Del mundo Y dice No al pecado En totalidad Entonces Percibimos La Shejina Percibimos La presencia divina Y entonces No enmudecemos No nos paralizamos Y aprovechamos La bendición Ahora Sabemos nosotros Entonces Qué decir Cómo actuar Porque Hay momentos Específicos Amados Sahim Por favor Mucha atención Hay momentos Específicos En que Yahweh Se hace ¿Por qué no decirlo así? ¿Por qué no decirlo así? Más presente Se hace más presente O más bien Nosotros lo captamos mejor Pero la realidad Es que Él se hace más presente Entonces El Raja Kodes Está todo el tiempo Está todo el tiempo Ministrándonos Pero hay momentos En que se hace más presente Y es cuando Debemos de aprovechar La bendición No dejarla ir No tienes que dejarla ir Por ejemplo En uno de los salmos Eso lo vamos a ver después Dice Dice que Yahweh Se hace presente Entre las exaltaciones De su pueblo Está Entonces es claro Que Él está presente Todo el tiempo Pero se hace más presente Cuando su pueblo Le está exaltando Ahora Voy a decir algo Que es real Y lo acabamos de vivir Allá y acá Tú eres audaz Para tu negocio Eres audaz Para tu trabajo Para tu estudio Sacas diez de calificación Pero hace ratito Se hizo presente La Shejina Y algunos estaban así Entonces Te acabo de demostrar Ahorita Con algo tan real Que no todos Aprovechan La presencia divina Los ajín De la orquesta Se gozan Ellos no desaprovechan eso Ellos están Tocando al Eterno Se están gozando Espero que ninguno Apostate Desde luego Pero ellos saben Que se hace presente La Shejina Porque está en los salmos Está en la palabra Pero la mayoría De las congregaciones No capta eso Porque hay pecado Hay pecado Hay pecado Y la persona Es audaz Para muchas cosas Ahora Ya se acabó La Jalel El canto Ya no hay cantos Ahorita ¿Acaso no está presente Yahweh acá? Sí Pero Él Se hace más presente Cuando su pueblo Le exalta Aleluya 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 Bendito es el Abba Kados Por los que entienden Bendito son los que entienden Más bien Bendito es el Abba A una persona No se le debe decir Aplaude No se le debe decir Canta No se le debe decir ¿Quieres danzar? Por favor No Un adorador En espíritu Y en verdad Eso hace Y lo hace Todo el tiempo No necesitamos Que haya música Ahora ¿Qué es el gozo? Fíjense muy bien El gozo se puede definir De muchas maneras Pero yo no te voy a Yo no voy a decirte Una definición de gozo De un diccionario En español No No Tú estas citas Ya las tienes que tener acá O cuando menos Recordar más o menos ¿Dónde están? ¿Qué es el gozo? No respondan Son unos pastores De ovejas Danzando En Bait Lehen En Belén Fuera de la Zucca Eso es gozo ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Tú crees que los pastores Que recibieron el aviso Y ya ministré sobre esto Que los malajín No avisaron a los rabinos De aquel tiempo? Ya lo ministré ¿Se acuerdan? Porque ellos hubieran ido A sus escritos No la Torah Se han ido a sus escritos A ver si cuadraba Que naciera el Mesías No No Los ángeles se presentaron A gente humilde Sencilla No hipócrita No estoy diciendo Que todos los rabinos Sean hipócritas Estoy diciendo Que hubo gozo En los pastores De ovejas De animalitos Porque danzaron Fuera de la Zucca Ahora tú dirás Pero aquí no dice Que danzaron Ahora yo te hago Una pregunta ¿Tú crees que no danzaron? Con la presencia De los malajín Y que empezaron A cantar los malajín Que habían nacido Mashiach Claro que danzaron Ese es gozo El gozo Es el de un leproso Que ahora se puede ver Sus dedos Donde antes la carne Se caía en pedazos Eso es gozo Ahora Pongan atención Voy a ir diciendo Varios ejemplos Y si tú quieres Puedes decir Un aleluya Después de cada ejemplo Vuelvo con el primero Gozo es Unos pastores De ovejas Danzando Fuera de la Zucca Al hacer Mashiach Cállate mejor Te ves más hermoso Mejor yo lo digo ¡Aleluya! Otro gozo Un leproso Que ahora se puede ver Los dedos Quiero que ¡Aleluya! Quiero decirles esto Miren La lepra Es una de las enfermedades Más feas que hay Es una bacteria Mycobacterium leprae Así se llama La bacteria Y la carne Se cae a pedazos Entonces vuelvo a repetir A ver que Encapizca El gozo Es un leproso Viéndose las manos Ahora donde antes La carne se caía a pedazos Ahora Podría yo poner Tu ejemplo Y tu ejemplo Y tu ejemplo Cuando dejaste la droga Cuando dejaste El pecado X O Z Etcétera 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 Ahora Gozo Fíjate muy bien Porque no creas Que eso es una costumbre mexicana Cuando se prepara una comida Para recibir a los familiares Cuando hay un Hay un Hay un muerto En la familia Entonces ¿Cómo puedo definir esto? A ver El gozo El gozo Es una viuda Que hace una fiesta Con la comida Preparada Para un funeral ¿Quién captó? ¿No resucitó Yashua A un muchacho? Entre tantos ¿Quién captó? Ella tenía preparada Una comida Para cuando llegaron Sus familiares Eso no es mexicano Entonces Ella tenía preparada Una comida Para un funeral Y hace un banquete Porque Yashua Resucitó a su hijo Ahora Escuchen bien El Eterno Hoy hizo muchos milagros Y uno grita Aleluya Y llora a uno De alegría De ver los milagros Que hace el Eterno Miren Gozo también Es ver Que alguien Estaba paralítico Y ahora puede ser Hasta piruetas Y maromas Eso está en la Tanaj Un ciego Sanado Con saliva Y lodo Eso es gozo Ahora Se sanó El leproso Entonces Tuvo gozo Pero tu Gozo Elohim Se resucitó Pongan atención Yashua Resucitó Al hijo De la viuda ¿Sí? Ok Eso ya lo vimos En Brijanasha Pero La viuda Tuvo gozo Pero Tuvo gozo Elohim ¿Es así? Hombre El paralítico Fue sanado Pero tuvo gozo Elohim Ahora Pongan atención Porque el Eterno Tiene sus ungidos En la tierra Bendito es Yashua Mashiach Y entonces Lo que va a suceder Es que A ti Y a ti Y a ti Yo no sé a quien Pero el Eterno Tiene escogidos Los va a usar Para muchas cosas No estamos En la iglesia cristiana Es una Queiglame Mesiánica Porque en la iglesia Cristiana Dice Vas a ser muy usado Una cara de burro Que tiene este Que no ¿Cómo va a ser usado Si no se consagra? No, aquí no Nos consagramos Y el Eterno Nos usa Se entiende Se entiende Ahora Voy a poner esto Ahorita no digan Aleluya Una pregunta ¿Acaso los dioses Romanos Y griegos Lavarían los pies De sus seguidores? No contestes No La idea de Roma Es el orgullo El poder La prepotencia Repito ¿Acaso los dioses romanos Y griegos Lavarían los pies De sus seguidores? ¿Quién lavó Los pies De sus seguidores? Joshua Él lo hizo Ahora Lógico que Esos dioses No iban a lavar Los pies De sus seguidores Porque para esos dioses Es Poca cosa ¿O no? Bueno, mira Quienes son Los seguidores De esos dioses Gente orgullosa Prepotente Etcétera 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 Ahora Otra pregunta No contesten ¿Acaso esos dioses Dormirían En una barca Durante una tormenta? No ¿Quién va entendiendo El tema? Porque si no has leído El Brit Hadashah Mejor vete a leer El Brit Hadashah No No Esos dioses No duermen Según ellos ¿Verdad? Vamos No son dioses Son demonios Como se les reprenda Esos dioses Esos dioses No dormirían En una barca En una tormenta Esos dioses Hacen rayos Como Zeus Estoy hablando Ante gente madura ¿Omen? Entendemos que eso no existe Pero ciertas cosas sí Ahora Entonces Para que se entienda A ver Los dioses romanos Griegos Porque algún día Podríamos tener una plática Un miércoles Fuera del Shabbat Todos esos dioses Son No Misericordiosos Pues No son misericordiosos Son destructivos Todos los dioses romanos Y griegos Cupido Y mira Allá viene Esa fiesta del diablo El dios del vino La diosa del amor Venus Todo lo que es La lujuria La sexualidad Todos esos dioses Son demonios Y el diablo Vino para robar Matar Y destruir Si estamos de acuerdo Entonces Tú te imaginas Que Zeus Yashu HaMashiach Le reprenda Lavaría los pies De sus discípulos O dormiría En una barca En una tormenta Y ayudaría A sus discípulos O los bendeciría Todos por medio De pactos Satánicos Y algún día Hablaremos sobre La historia De la medicina Y te vas a quedar Asombrado De tantas cosas Amado ¿De qué se gozó También Yashu HaMashiach? Él tuvo gozo Escuchen bien Él tuvo gozo De pagar un día Completo De salario A quien trabajó Solamente una hora ¿Está? Él tuvo gozo Entonces El gozo De Elohim Es más allá De lo que nos Podemos imaginar Después vamos A estudiar Las constelaciones ¿Sabes? Y se tiene que quedar Gente muy madura Porque no lo voy a dar Desde el punto de vista De la Kábala Pero sabes que existe Orión Y el cinturón De Orión Y sabes que está En la Tanaj Entonces Todo eso Lo vamos a ver Porque estamos así Yo ya quiero avanzar Más Pero Necesitamos Ponernos a estudiar Los audios anteriores Para poder entender Todas las ministraciones Que vienen Bueno ¿Cuál es el deleite También de Elohim El gozo? Miren El gozo De un padre Que lava La espalda De su hijo Para quitarle El olor A puerco ¿O tú crees Que el hijo pródigo No llegó Oliendo a puerco? Entonces Ese es el gozo Y cuando alguien Entra al pacto De la Milá Y hace lógico Tevilá Arrepentimiento Etcétera Y llora Como decía yo ayer Por un arrepentimiento Genuino Entonces Esa persona Se goza Sí Porque dije ayer Que se llora Por gozo Pero el Abba Kato Se goza Al limpiarnos De toda inmundicia Bendito es Yahshua Mashiach Por eso dice en Lucas 15 Que él Le dijo Al sirviente Quítenle esas ropas Y póngale las ropas reales Anillo a su mano Que es la primidad Porque llegó incircuncisa A la casa de Israel Eso ya lo vimos En las dos casas De Israel ¿Cuál es el gozo De Elohim? El gozo Hizo una fiesta Porque encontró Una oveja perdida Lo compara Con la viuda Que pierde la moneda Gozo Es descubrir Una perla La perla De gran precio Israel Gozo Gozo Es multiplicar La comida Para dar de comer A miles de personas Aleluya Por ese aleluya Ese es el gozo De nuestro Elohim Ahora Pongan atención A veces Si pudiéramos ver Para los que no tienen Los dones De Raja Codes Esto en otra dimensión Yo mencioné Que somos audaces Para muchas cosas Pero no somos audaces Para percibir La Shehina Entonces El pueblo El pueblo Necesita ser bautizado En el Raja Codes No con locuras De Bibbio No De la iglesia pentecostal No No, no, no Ser llenos De Raja Codes Bautizados Plenamente De Raja Codes Y entonces Una persona Que tiene El Raja Codes No es la que más Brinca Y la que más Grita No Hay algo de eso Pero Pero es Aquella persona Que percibe La Shehina Y no la deja ir Como Jacob No te dejaré Hasta que no me bendigas Se va a acabar El Shabbat Ya Se irá a poner El sol Y aquel que no aprovecha Ahorita Se va a el Shabbat Como digo yo Al final Se fue el Shabbat Este Shabbat No volverá Así lo digo Y entonces Hay hermanos O personas Que llegan O que se conectan Pero no aprovechan Y se pierde Esa bendición Tú deberías De tomarte De la bendición Pero en fin Es cuestión De cada quien ¿Cuál es el gozo De Elohim? El gozo Por ver A la mujer Samaritana Casa de Israel Boca abierta Por todo lo que Yashua Jamashia Le dijo ¿Cuántos maridos Había tenido ¿Cinco? ¿Y qué se refiere A eso? Cada libro De Moshe Ahora El gozo De esta mujer Fue transmitido Y entonces Se enamoraron Otros de Yashua Ciertamente Veremos Que ellos No aceptaron O la mayoría No aceptó A Yashua Pero muchos Sí Vamos a demostrarlo Después Ahora Si gustan Anotar El gozo Es algo Es aquello Que es demasiado Bueno Para hacer realidad El gozo Es aquello Que es Demasiado Bueno Para hacer realidad Ahora Yo sé Que aquí Hay muchos Kadoshim Y Kadoshot Y allá También A través Amados De internet Yo voy a orar Para que tú Recibas El roja Kodesh Pero tú Tú dices Si aprovechas O no El problema Es que se hace La shonjara Contra el roe Etc Y se dice No Son ideas Precipitadas No pasa nada Miren Está el sol La gente Se está casando Homosexualmente Pero no Esténse tranquilos No entienden Los tiempos No No entienden Los tiempos No entienden Los tiempos Ahora Yo dije esto El gozo Es aquello Que es demasiado Demasiado Bueno Para hacer realidad Ahora A lo que voy Podíamos Ver Mucho Más Milagros Pero no Los vemos Porque hay Incredulidad Y no los vemos Lógico Porque hay Falta de fe No se cree Ni se confía Ni se obedece Y no los vemos Porque no somos Audaces Para percibir La shihina No somos audaces Ahora Cada quien aquí No se trata De juzgar a nadie Amados No Estas ministraciones Quiero hacer una aclaración No son para hacer Sentir mar A alguien Pero si se siente mal O se siente mal Bueno ya es su problema No es para que la persona Sea bendecida Miren ¿Cuál es mi mayor gozo? ¿Tener una carrera? ¿Una profesión? ¿Ser médico? No ¿O estar casado? No Ese no es mi mayor gozo Mi mayor gozo Es tener A Yahweh Como papá Y que él sea Mi amigo O que me considere Su amigo Así lo dijo Joshua Y entonces disfruto Mi matrimonio En santidad Y mi carrera En santidad Y todo lo que Concierne a mi vida Pero mi mayor gozo Es que el creador De cielos y tierra Sea mi papá Por eso les voy a hablar De las constelaciones Y no es osa mayor Es el gran oso Miren Quiero llevarlos a una cita Me salgo tantito A ver Vamos por favor A Mateo 6 Vamos para allá Mateo 6 Bendito es el abacado A ver Vamos a aprender más De la Tanaj Más, más, más Pero también nos vamos a poner A estudiar Lógico Más hebreo Tener el Ruah HaKodesh En primer lugar Y estudiar más cosas Mateo 6 19 ¿De acuerdo? ¿Quién tiene Mateo 6 19? Estamos hablando Del Malhut HaShemayim En los días miércoles Pero tienen que ver Con estos temas Nos hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde hay ladrones Minan y hurtan Y donde hay ladrones Minan y hurtan Aj A ver Todos amados El 19 Omen Ahora Por favor Aquí vamos a hacer Una aclaración El orin No tiene nada que ver Con los desechos De la vejiga No El orin Es el óxido De hierro O del fierro Por la humedad Eso es orin No tiene nada que ver Con los desechos De la vejiga urinaria Entonces se dan cuenta Que nos hace falta Mucho por estudiar Y que no sabemos nada Entonces nos vamos A dar más prisa Aleluya Ahora No sea envidioso No sea celoso Etcétera Etcétera Sería una maravilla ¿Sí o no? A ver ¿Qué opina Ese bello grupo? Este bello grupo Este bello grupo Sería algo Hermosísimo Que ya en ninguna Administración Tuvía yo que decir Deja tus pecados Haz arrepentimiento Genuino Lógico Hay nuevecitos Pero ya hay Más de Seiscientos O seiscientos Cincuenta audios Que en cada uno Hablo de arrepentimiento Ahora Aquí va la situación Así muy poquitos Van a captar Las cosas Porque todavía Siguen haciendo La shonjara Envidia Codicia Celos Difamaciones Hurtos Uf O sea muchos pecados Entonces nada más Poquititos van a captar Pero Pero esos poquitos Van a crecer Van a crecer Bendito es el abacado Yo voy a estar en oración Y si el eterno me dice Ya no hables de eso Ahora vas a hablar de esto Entonces sobre eso me voy Y Goodbye Para los que no entendieron Arrepentimiento Estos ocho años Y ya tienen aquí Mucho tiempo Lógico Bueno vuelvo al tema El mayor gozo Mío Es Tener A la vaca Dos Como papá Y que él me considere Su amigo Ahora Eso solamente Lo puede conceder A la vaca Dos Miren El hecho De que él Me proteja La espalda Yahweh Porque él Dice que nos va A proteger Eso es Eso es sagrado La bendición De Elohim Anoten esto La bendición De Elohim No puede ser robada Nadie te puede robar La bendición Ahora Muchos hermanos Son bendecidos O yo les digo esto Yo los bendigo Y les digo Mírame a los ojos Y les pongo Mi mano En su cabeza Mírame a los ojos Esta bendición Nadie te la puede robar Solamente el pecado Entonces Por lo tanto No pegues La bendición De Elohim No puede ser robada Estudia los temas Anteriores Y verás Que hay muchos Celos Porque uno Es ungido El otro Es bendecido De otra forma Etcétera Pero El Eterno Tiene una bendición Para ti La cuestión Está Que no has Sabido Aprovechar La Shehinah Y vuelvo a repetir Tu hermana Que eres Ama de casa Puede ser muy buena Para cocinar Etcétera Y tienes tu casa Muy bien Entonces eres Audaz Para ello Y más te vale Por tu obligación Pero también Deberías de ser Audaz Para percibir La Shehinah Ahora El Eterno Se gozó Cuando Él Abrió el Mar Rojo El Jardín El Jordán Y pasó Su pueblo Nuestros antepasados Aunque parezca locura Nuestros antepasados Si no te consideras Hijo de Abraham ¿Qué haces acá? Una bendición De Elohim No puede ser robada Ahora ¿Qué sintió Miriam La hermana de Moshe Para haber cantado Porque ella cantó Y tomó el pandero Y las mujeres Le siguieron ¿Qué sintió? La Shehinah La presencia divina La captó Bueno Ella después Criticó A su hermano Y le cayó Una maldición Pero después Se rectificó Bueno Hay muchas citas Sobre el gozo De Elohim Pero vamos Lo más hermoso Que yo he encontrado La esencia Más bien Todo es hermoso Está en lo que estamos tratando En Mateo 5 Vamos para allá otra vez Muy dichosos Muy dichosos Muy dichosos En el libro de Oseas Que está grabado En la página de internet Gozo y paz Ahí explico Que Yahweh Nuestro Elohim Está enojado Está herado Con Israel Está herado Con la casa de Israel Efraín Y al mismo tiempo Como si ya no lo quisiera ver Vuelvan a escuchar Esos audios Pero Pero al mismo tiempo Le está diciendo Yo te quiero cuidar Te quiero bendecir Te quiero vestir De boda Pero la gente No capta eso No me estoy refiriendo A los goyim Ellos no captan nada Entonces La mayor concentración Del gozo Está acá En otras partes De la Tanaj Se encuentra Bendiciones Pero están Aisladas Pero aquí Están bien Concentradas Desde el verso 3 Hasta el verso 11 Muy dichosos Los que lloran Muy dichosos Muy dichosos Y fíjate Y fíjate como dice El verso 12 Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande Los chamaín Porque así persiguieron A los profetas Que fueron antes De vosotros Gozaos Gozaos O sea que nos gocemos Ahora Todo ese gozo Entonces lo promete Elohim en Mateo 5 Pero antes Debemos de pasar En orden A ver Así como cuando Les ministré Las fiestas Amados a Him Pesach Debemos morir A nuestros pecados Hamatsa Vivir como pan Sin levadura Bikurim Womereship Los primeros frutos Frutos dignos De arrepentimiento Cuatro Ser bautizado En el Raja Kodesh Tevilá Etcétera Etcétera Porque si no ¿Cómo vamos a entrar Al milenio? Si no hemos pasado Pesach Eso ya lo ministré Muchas veces ¿Verdad? Sí Sí Ahora ¿Cómo nos vamos a gozar? Y alegrar Porque nuestro galardón Es grande Los Shamaim Si primero No somos humildes Verso 3 Muy dichosos Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el malhud De Shamaim Ahora Está claro acá En Mateo 5 Mateo 5 Que cada uno De los que cumpla Estos preceptos Y pare en oreja Hermano Ponga mucha atención Vuelvo a repetir La idea Está claro Que los que Llevemos a cabo Cada precepto De acá Tendremos una bendición Especial Por favor Escuchen Amados Tendremos una bendición Especial Por favor Yo te lo digo Por favor El entero te lo va a reclamar Beba Kasha Por favor Si tú cumples esto Tendrás una bendición Especial Perdón que hable así Yashua Hamashiach Dijo que iba a haber Pobres Para los que tienen Para los que tienen Ayuden a los pobres ¿Está así? Si está así Así lo dijo Yashua Cuando decía Pero por qué Vasearon ese perfume Se podía haber vendido Mucho dinero Y darlo a los pobres Y Yashua dijo A los pobres Tendréis ¿Qué? Siempre Siempre va a haber pobres Pero en el caso De Israel Todos debemos De ser cabeza Y no cola Ahora En la Torah Marca que a veces Va a haber hermanos Necesitados Y que hay que ayudarlos Pero no dice Lógico Pues tú me vas a decir Pero Roy ¿Qué ejemplo es ese? Que no van a tener Para la combi Para venir al servicio No, no dice eso ¿Verdad? No había combis Pero lógico No dice que La gente iba a estar Amolada No sé cómo Se pueden traducir Muy mal No, no dice eso Por favor Si tú escuchas Hoy Israel Porque tú eres Israel Sí Porque escucha Israel Allá en Jerusalén No, tú eres Israel Aleluya Shmai Israel Escucha Israel Aquí dice Que si tú Tú guardas Estos mandamientos Vas a tener Una bendición especial Aleluya Y vas a tener Un gozo Especial No nada más La bendición Sino el gozo Por eso te dije Que el primer gozo Para mí es tener Al Avacadosh Como papá Le dijo a Job ¿Podrás Desatar El cinturón De Orión ¿Para qué? Después eso Lo vamos a ver Ya vamos a entrar Al libro de Job Las tres estrellas Que están juntas Que decíamos Que eran Los tres reyes marcos Ese es el cinturón De Orión ¿Podrás desatar El cinturón De Orión? Bueno El creador De todo ello Está en la tonal De ese nombre El creador De todo ello Es mi papá No sé Si sea el tuyo Pero el mío Si es Entonces yo Guardo sus mandamientos ¿Por qué me dicen Adón, Adón Señor, Señor Y no cumplen Lo que yo digo Y la Lashonjara Y la envidia Y los celos Etcétera 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 Ahora El 12 dice Gozaos Bendición Muy dichosos Bendición Y luego dice Gozaos Mucho gozo Bendito es Él Ahora No es un gozo barato No, no es un gozo barato No Anoten esto Por favor Yashua HaMashiach Propone un cambio Radical del corazón Yashua HaMashiach Propone un cambio Radical del corazón Ese radical Es eso Radical Todo Todo No 180 grados Muchos me hablan Y no saben Lo que son los grados Y no los estoy criticando Me dicen Ya cambié 180 grados Papito Te falta la mitad Son 360 grados Ahora Ahora Entonces ¿Cómo se logra A ver repite eso ¿Cómo se logra El cambio radical? ¿Cómo se logra El cambio radical? Es decir Ya no responde ¿Cómo se puede hacer Un auténtico teshuva? Ayer hablé de eso Ayer hablé de eso Pero ahora lo vamos a ver Aquí en la Tana Lleva un orden Elohim es un Elohim de orden Y creó los cielos y la tierra De desorden a orden Primera de Corintios 14 40 Los hermanos no suben aquí de Halel como mariachis No Ellos suben en un orden Aleluya Las hermanitas que nos ayudan a servir Están en orden Los hermanos que son servidores En orden Todo tiene un orden Por eso le caemos gordos A mucha gente Pero aquí hay un orden Y se acabó Aleluya Hay un orden Ahora ¿Cuál es el orden? Número uno Reconocemos Nuestra necesidad Porque somos pobres de espíritu No es que tengamos un espíritu pequeño Es que somos humildes Y el que no Debe ser humilde Número uno Reconocemos nuestra necesidad Ayer lo ministré con el ejemplo de Kefas Sálvame Sálvame Yahshua Por favor sálvame Número uno Reconocemos nuestra necesidad Entonces igual a pobres de espíritu Y entonces es el número tres Perdón que sea tan repetitivo En estas enseñanzas Muy dichos los pobres en espíritu Porque de ellos es el Malhut HaShamaim Una persona tiene necesidad Puede venir aquí por necesidad Se ora por él Pero después busca un brujo No era una necesidad auténtica A una sed de Yahshua HaMashi era auténtica Solamente quería que se le quitara su dolor de cabeza O que no le funciona un riñón O su hígado Etcétera, etcétera Vamos con el número dos hermanos Nos arrepentimos Y entonces lloramos Lo que dije yo ayer Si tú no has llorado Como lo ministré ayer Hasta caer de rodillas Y casi romperse una rodilla No creo que te haya tocado el Ruach HaKor Todavía O te va a haber tocado Pero tú con tu orgullo No te has dejado Todos estábamos destinados al infierno Entonces uno llora por sus pecados Pero a gritos No sé cómo te haya pasado a ti No sé cómo te haya pasado No sé Pero en el caso de Lo que vemos acá Son lágrimas Llanto Gritos De arrepentimiento Hay muchos ejemplos Muchísimos ejemplos Dice el cuatro Muy dichosos los que lloran Porque ellos recibirán consolación Entonces nosotros nos arrepentimos Y lloramos Ahí va el punto número dos Ahora vamos con el tres Dejamos de controlar nuestra vida Y le pedimos a Elohim Que Él lo haga Y entonces ese es un corazón humilde Y ese es un manso Ese es un manso Entonces dejamos de controlar nuestra vida Dejamos de hacer lo que se nos antojaba Y le pedimos a Elohim Que Él haga las cosas por nosotros Que Él lo haga Que Él controle nuestra vida Y ese es un corazón Y ese es un corazón Humilde Paso 5 Muy dichosos los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Entonces nosotros Entraremos al milenio Bendito es Yahshua Ahora punto que sigue Queremos más de Yahshua Como dijo el canto Porque está en un salmo Tenemos Sé de Él Queremos más de Yahshua No nos conformamos con poco Bueno Yahshua nunca da poco Pero queremos más 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 Entonces todos los días estoy Orando Abba Dios Lléname aún más De tu bendito Ruach Kodesh Lléname más ¿De qué? De temor a Él De amor a Él De los dones Pero lo primero es El amor a Él Y por lo tanto le temo Y como resultado Vienen los dones Porque hay frutos del Ruach Kodesh Hay amor Paciencia Benignidad Etcétera Entonces nosotros tenemos Queremos más de Él Versos 6 Muy dichosos Los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados Ahora punto que sigue Perdón que sea tan repetitivo En estos mismos conceptos Nos parecemos Cada día más A Él Es a lo que se refiere Yahshua Mashiach A la altura del varón perfecto Yahweh Dice Sed santos Como yo soy santo Así está Así está Entonces nos parecemos Más a Él Entonces somos compasivos Anótalo Somos compasivos Tenemos rajem Tenemos misericordia Por los demás Los rebeldes dicen Que aquí no hay amor No 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 El amor sobra aquí Tenemos mucho amor Lo que no hay Es tolerancia al pecado Es muy diferente Pero están ciegos A ver Dice el verso 7 Muy dichosos Los que tienen rajem Porque ellos alcanzarán Rajem Rajamim Aj A ver Este punto Si me parece Todos son importantes Pero parecerme más A Él ¿Cómo crees Que ministraría Yahshua Mashiach? El que tenga oídos Para oír Oiga Fuerte Él es varón de guerra Déjate las ideas Hollywoodescas Vamos ¿Cómo pintan Supuestamente Al Eterno? Voy a decir algo fuerte Que no tiene nada que ver Nuestro Adón Yahshua Mashiach Todas esas pinturas Fueron hechas Por maricones Entonces ponen a Yahshua Supuestamente A su Jesús Más bien A su Jesús Con posiciones Delicadas Amaneradas Con los dedos así O no Y enseñando Parse de su cuerpo Él es varón de guerra Los maricones Están en el infierno Friéndose Y los que están todavía Que van para allá No tienen nada que ver Entonces quítate esa idea Quítate esa idea Quítate esa idea Por favor Quítense esa idea Porque hasta las películas Que hicieron aquí en México De Semana Santa Vosotros tenéis hambre ¿Tú crees que hablaría así? Por favor Hombre Él es varón de guerra Exaltemos a la vaca 2 Amado No Quítate esa idea Quítate esa idea No es así No es así Él es Yahweh Sebaot Él es Yahweh Sebaot Aleluya Ahora Entonces nos vamos pareciendo Más a Él Somos compasivos Y luego Este punto es muy importante También Somos otros Nueva criatura Sois las cosas viejas Que Pasaron No que se quede La relación jará Y el chisme Y todo eso Somos otros Tenemos corazón Limpio Bendito El verso 8 Muy dichosos Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Elohim Ah Una cosa limpia Parece nueva Pero aquí el Eterno Nos hace nuevos Aleluya A eso se refiere A ver todos El 8 Amén Más fuerte Amén Entonces Somos Otros Ya estamos en otra Dimensión En cuanto Malhut Bendito Es el Abacadus Ahora El punto que sigue Amamos A otros Porque ya somos Limpios Estamos limpios De corazón Amamos A otros Y entonces Ministramos La Torah Que da Shalom La paz Dice el verso 9 Muy dichosos Los pacificadores Porque ellos Serán Hijos De Elohim Ah Ahora Como somos Otros Entonces Amamos A otros Y ahí va Algo que a veces No les gustaría Escuchar Soportamos Injusticia Soportamos Injusticia Repite eso Soportamos Injusticia A ver Eso es Ahora dice El 10 Muy dichosos Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el Malhut Hashamaín Entonces Quiere decir Que somos Perseguidos Bendito es El Abagador Ahora Anoten esto Con letra Grandota Por favor Amados Cuanto No cuando Sino Cuanto El cambio Es más radical Más es el gozo Repito Cuanto El cambio Es más radical Más es el gozo Ahora esto es así Eso es Dos más dos Cuatro Si alguien Tuvo un cambio Radical Se le nota Más gozo Eso es indiscutible Indiscutible No es que te duela El brazo Y acá el otro brazo Y que no puedas Palmear No Son tus pecados Lo que no te deja Palmear Es que me duele La cadera Es que me duele Acá Es que me duele Allá No, no, no No te digo Que estés pegando De brincos Todo el tiempo No Que exaltes Bien al Eterno Pero no lo vas a hacer Porque tu cambio Todavía no ha sido radical Ni siquiera llegas En el punto número uno Porque no eres humilde Eres orgulloso Tú orgullosa Hago la aclaración No todos Hay kadoshim Hay gente santa Entonces una persona Que tiene un cambio radical Tiene más gozo Tiene más gozo Bendito es el abacadus Ahora Pongan atención A esto Una pregunta No contesten ¿Por qué es el gozo De Elohim? Ahora Voy contestando Pero por partes A Elohim Nadie Nada Puede empañarlo Nada Nadie Por eso Es su gozo Bueno Deberíamos de parecernos A él Que ninguna tribulación Nos empañe el gozo Porque yo hablé Porque yo hablé De que nos vamos Pareciendo a él Por eso somos Compasivos Bueno Entonces El gozo De Elohim Es Es que nada Ni nadie Puede empañar Su gozo Dice la Tanakh Que él Conoce las estrellas Por su nombre Bendito es el abacadus Ahora A Elohim Nadie Puede pagarle Nadie Nadie puede pagarle Nadie O tú le puedes pagar Yo Alguien El millonario Más millonario Nadie No Nadie le puede pagar Nadie ¿Cómo se paga Una sanidad? Una liberación Demoníaca ¿Cómo le pagamos Tú y yo La salvación? Nada No podemos pagarle Nada Nada Estamos Endeudísima Con él Hay mucho Pose ahí De muy ¿Para qué? No podemos Pagarle nada Entonces Somos humildes Y se nos nota El gozo El cambio Radical Bendito es el abacadus Ahora Nadie Nada Puede matar Su amor Nada El de un papá De la tierra A lo mejor Sí Porque es un borracho Pero él Es el todopoderoso Nadie puede matar Su amor Él es el todopoderoso Mira Cuando empiece La tribulación Veremos Su poder Bendito Es él Y que veamos Nosotros Aquí y allá Su protección Ahora El gozo De Elohim No se paga Como podría decir Por sus hijos O para sus hijos Entonces Entonces ¿Cómo los hijos Podemos pagar Ese amor? Ponte los goyim La lluvia Cae Sobre buenos Y malos El sol Sale Sobre buenos Y malos Bueno Entonces A nosotros Nos tiene aparte Somos sus hijos Guardamos el Shabbat Guardamos las fiestas Si es por Rajem De él ¿Cómo podemos Pagarle? Ahora Su amor No se apaga Ya no estoy hablando De pagar Sino Que se apague Como el fuego No No se puede apagar No se apaga Jamás Por los que le temen Eso sí Subráyalo bien Por los que O para los que le temen No se apaga Su amor Para los que le temen Entonces Más te vale A ti Y a mí Temerle Pero por amor Entonces No se va a apagar Su amor Y siempre Te está concediendo Bendiciones Y bendiciones Y bendiciones A ti A ti A ti Y a mí Y bendiciones Y bendiciones Y bendiciones Todo el tiempo Nuestros hermanos En Venezuela Nos dijeron Que no hay víveres Pero los han conseguido Gracias a Yahweh O no Aleluya 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 Así es Bendito es Yahweh El abacador No se apaga Su amor Bendito es el Abba Ahora Hay un audio Que le titulé Atributos De Elohim Y yo expliqué Que el primer atributo Es el amor Entonces Si su amor No se apaga Para los que le tememos Tómate De la Shekinah De la presencia divina Así como eres audaz Para tus negocios Y eras audaz Para tus tracalerías De antes Ahora cuando no te la Shekinah Tómate de ahí No te sueltes Mira Hace tres días Yo tenía mucho trabajo Como médico Que hacer Y entonces Yo quería dormir bien Me quiero dormir bien Para que pueda yo estar Fresco pues Para tanto trabajo Como médico Pero me despierta El Abba K2 A las cuatro y media De la mañana Y si Yo siento que es él Nos damos cuenta Que es él Y a orar Y a clamar ¿Qué me importaba En ese momento? No el trabajo No ¿Por qué responsabilidad Con las personas? Pero ¿Qué me importaba A mí? Decir por ejemplo No No, no voy a estar fresco No voy a estar fuerte Para las cirugías Para ver los pacientes Acá, allá No, no voy a estar fresco No No, ni de loco Me tomé de la Shekinah Y a orar Y a clamar Y a bendecir Su bendito nombre Para la ronda Aleluya Y ese día Ya prácticamente No pude dormir Me dormité tal vez Diez minutos Me levanté Un buen baño Ese día Desayuné Y a trabajar Y me sentí re bien Pero yo no iba a perder La Shekinah Si nos estaba hablando De madrugada Quiero hablar contigo Él tiene planes Él no hace las cosas Desordenadamente Entonces no desperdicies eso Aleluya Ahora Elohim No hace caprichos Como muchos Acá Y allá No se les conceden Sus cosas Que hacen su capricho Tuercen la boca Se van maldiciendo Al Rohe Hablan mal De los hermanos Uff El Elohim No hace caprichos No hagas caprichos Tú Yo no hago caprichos Soy varón Bastante Mal me vería yo Haciendo algún capricho Ahora Su enojo Y su ira Son justos Porque él es kadosh Tres veces kadosh Tres veces kadosh Entonces su enojo Y su ira Es justo Bendito es él Ahora Yahweh sebaot Él es bueno Con los que seguimos Sus enseñanzas Él es bueno Él es muy bueno Mira Toda la Tanakh Son mensajes de amor Las noticias Del glorioso Yahweh Nosotros El glorioso Elohim Vamos por favor A abrir la Tanakh Dígale hacia Primera de Timoteo Bendito es el abacador Vamos allá Primera de Timoteo Uno Capítulo Uno Verso 11 Aquí está hablando En Primera de Timoteo Uno Verso 11 Según el esplendoroso Brit Hadashah Del Elohim Bendito Que a mí Ha sido encomendado Aj Ahora Fíjense muy bien Está diciendo Que es esplendoroso El mensaje De salvación De Zora Del Elohim Bendito Ahora A ti también Ha sido encomendado A mí ha sido encomendado Fíjate Dice el 12 Doy gracias Al que me fortaleció A Yahshua Mashiach Nuestro Adón Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio A ver el 12 Ahora muchos son puestos En el ministerio Y después son infieles No me estoy refiriendo En sí A un kirchilaco Que también Pero por ejemplo El rey Shaul Lo puso en ese ministerio Ser rey Y le falló Vamos a Primera de Timoteo Adelantito En el 6 Chapter 6 15 Bendito es el Abacadur Bendito es Yahweh Falta poco tiempo Para que venga El rey de reyes Primera de Timoteo 6 Verso 15 La cual a su tiempo Mostrará El muy dichoso Y solo soberano Rey de reyes Y señor de señores Vamos a decirlo así Por los nuevecitos Amen Y no es tanto Que sea muy dichoso Porque él es el Todopoderoso Ahora Vamos a repasar el tema Vamos a repasar el tema Vamos hasta el principio De tus apuntes Por favor Vamos para allá Rápido Rápido Vamos para allá Vamos para allá Eso Todo hay un orden ¿Cómo dice tu primera frase De este tema hoy? A ver Amen Si no confiamos En tiempos Entonces vienen momentos difíciles Entonces vamos Por favor Vamos nosotros Estar muy atentos Y no fallar De alabacados Ahora La parte central Del tema Del gozo De nuestro Elohim Es que Si él tiene gozo Nosotros tenemos gozo Él nos sanó Por eso dije Lo del leproso Lo del paralítico Etcétera Todo lo va Todo lo va Entonces Vayan cerrando su Tanaj Por favor De sus apuntes Él Se goza A ver Si yo bendigo A un hermano Yo siento mucho gozo Pues tú bendices A un hermano Y tú sientes Mucho gozo ¿Es así o no? Porque estás bendiciendo A un hermano ¿Qué no será Nuestro abacados? Ahora La Shejina Se hace presente Y dicen los Salmos Que él se hace presente En través de las exaltaciones De su pueblo ¿Está? Entonces Pónganse muy Muy atentos Aquí A ver Me voy a levantar Bendito es el abacado Y no quiero que Ustedes no se levanten Por favor No, no se levanten Bendito es el abacado Bendito es el abacado Voy a hacer primero Una oración Antes de la Halel Abacados Bendito Yahweh Tú eres su majestad En los Shamaim Pero eres nuestro Abba Nuestro Padre Y dices Bendito Yahshua Sin merecerlo Que somos tus amigos Abba Quiero que sepas Que me poslo hasta la tierra Que yo digo Que es un privilegio Tus palabras para conmigo Hazlo propio Hazlo personal Porque esto es para ti No es nada más para mí Esto es para ti Abba Dice tu palabra Que tú te haces presente Entre la exaltación De tu pueblo Amén Ahora abre tus ojos Amén Aleluya Bendito Y entonces Se muestra la Shejina Ve Shejina Is Si te haces presente Dice Bata Hashabahim, le malu pabraga, si Yahweh. Dice Yer Kistare, le habetala, 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 si Yahweh. Dice Yer Kistare, le habetala. Dice Yer Kistare, le habetala, si Yahweh. 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 Amén. Amén. Hacer un verdadero Teshuvá, un cambio radical en la vida, no volver a pecar. Abba, toda Gabá, Abba, Kadosh, porque tú eres bueno y nos permites el privilegio de decirte, Padre, Abba, y tú nos consideras tus amigos, siendo indignos, Abba. Toda Gabá, Abba, Kadosh, Kapun Shehina, por tu Shehina. Muchas gracias, Abba, por tu presencia divina. Abba, dijo el rey David, ¿quién es el hombre para que tengas de memoria? Eso lo dijo en el Tehillim 8, el creador de galaxias, de constelaciones, se hace presente ahora acá. Y a donde los demás ajín en el mundo lo exalte, con amor y con autenticidad, sin hipocresía. Abba, toda Gabá, porque tú eres bueno. Toda Gabá, Abba, Kadosh, porque tú eres bueno. Ahora, véanme tantito, por favor. Yo ministré sobre el gozo de lo Him y eso es aprender a vivir. Cuando uno aprende, vale la redundancia, que el Eterno se goza, bendiciéndonos desde los Shamaim, aprende uno a vivir sin depresión. Aprende uno a vivir sin rencor, sin odio, total perdón, no difamaciones, no leshonjará, no robos, no huertos, no mentiras, no cobardía, no idolatría. Eso es aprender a vivir. ¡Aleluya! Ahora, exaltamos a la Abba, Kadosh. Jalel de exaltación, de Bacashah. Ahora pongámonos todos de pie, porque Él es bueno, Él es bueno. Y su Rajen Leolam, su gran compasión es para siempre. ¡Jaleluya! 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 ¡Toma la exaltación, Abba! ¡Es para ti, bendito Yahweh, Zabaoth! ¡Jaleluya! 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 ¡Yo me tomo a mí la caja, tomame la Shagina! ¡Bendito eres, Abba, Kadosh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! Así que no desaproveches esos momentos, él está presente todo el tiempo, pero hay momentos específicos, tú eres templo del Oaxacodes y todo el tiempo te está hablando, pero hay momentos especiales en que él habla, no desaproveches eso, la Kajat Shehina, te tomas de la Shehina de Yahweh, Abacadosh, esperamos que hayas recibido con agrado la Halel, Abba, ahora haré la tefilá para que se toque el Shofar, Abba, para que las dos casas de Israel vengan a tus benditos pies, bendito Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.